Esta parte está hermosa el disco. Sí, bueno, vamos a empezar con Carla Panini, que resulta que, bueno, el viernes lo comentamos, ¿no? Anabel Hernández, esta escritora que principalmente investiga a políticos y a narcos, hizo un nuevo libro que se llama Las Señoras del Narco. Ajá. Sale hoy, ¿no? Sale hoy. Hoy sale oficialmente, pero ya se había dado como un adelanto, ¿no? Algunos periodistas lo recibieron antes y entonces como que lo comentaron. Ajá, exactamente. Entonces, en el caso de Carla Panini es mencionada con una supuesta relación con Arturo Beltrán Leiva. Panini ya sacó un video, es esta imagen que estamos viendo en pantalla, es una captura de este video donde ella se defiende al lado de su esposo, ¿no? De Américo Garza y donde anuncia que podría demandar por ligarla con Beltrán Leiva. Además, asegura que no tiene por qué cargar con las historias de Carla Luna, su excompañera. Hay que recordar que además ella y Carla Luna, pues, pelearon por un caballero, por el Américo Garza, ¿verdad? Y públicamente fue muy compleja esta pelea. Pues, Carla dice que no, que ya estaba como divorciado, ¿no? Ajá. O sea, ella explica en el video de casi 20 minutos que está ella y Américo, que Carla Luna tuvo una relación con este señor, ya mencionado, el capo, de dos años y que Américo Garza lo supo y la perdonó. Ok. Entonces, pero terminaron, terminaron a los dos años de la relación. Sí. Y entonces es cuando se divorciaron y entonces llegó Carla Panini, es lo que ella dice. Exacto. Dice, nos enfrentamos con quien nos tengamos que enfrentar y desmentiremos lo que tengamos que desmentir. Es una de las frases sobre este video que les estamos comentando. Para defender su nombre e integridad, Carla Panini señaló que quien se habría involucrado en esta supuesta relación con Beltrán Leiva fue su compañera, ¿ok? Carla Luna, entendemos por qué sale el nombre de Carla Luna, es algo que sí sabía y que hasta hace poco tuve la necesidad de comentar el por qué realmente nos dejamos. Ya estaba haciendo mucho el acoso para mis hijos y mi cuestión social. Fue de ahí donde la señora periodista se está basando para ahora involucrarnos en este libro, metiéndonos como parte de esta historia de la cual negamos rotundamente, no tenemos nada que ver. Ella nos está involucrando falsamente y haciendo una historia, dice Américo, sobre que Carla habrían estado dentro del grupo cercano del mencionado narcotraficante. Por su parte, Carla Panini dice que ha tenido que romper el silencio sobre la supuesta relación extramarital que Carla Luna sostuvo con Beltrán Leiva porque tiene que defenderse tras ser involucrada con el citado líder del narcotráfico. Yo jamás estuve en contacto con ese señor. Nunca conocí a ese señor. Jamás lo vi. Jamás supe de él hasta que la misma Carla Luna me confesó que había tenido una relación con él y que por eso en el año 2008 había Américo decidido terminar con ella. Nunca tuve contacto con él. No lo conocí. Ese mismo año, en el 2008, Carla Luna llega y me dice a mí ya volvió con Américo, que Américo le había perdonado esa infidelidad con ese capo. Mucho tiempo después vimos que estaban en una relación distinta. Américo y Carla Luna, comenta Carla Panini en relación a lo que se dice de ella en la página 226 del nuevo libro de Anabel Hernández. Dice ella, dice contundente, no lo conocí. No lo vi nunca. Jamás. Lo vio en una foto que le enseñó Carla Luna, es lo que dice. Pues yo la vi muy convencida. Aquí dicen que todavía no lee el libro. No, sí leyó los fragmentos donde se le menciona. Alguien se lo hizo llegar. Es muy usual en la, en la, en los, esto de los libros, que le hagan llegar a, a los que van a mencionar. No pasó con el libro de Britney Spears en Estados Unidos, que le hicieron llegar una copia a Justin Timberlake, su ex novio, y tuvieron que detener la, la, el lanzamiento del libro porque a él no le gustó lo que decían de él y pues su parecer la iba a demandar. Entonces, sí, 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 sí es posible que antes de que salga el libro te llegue un fragmento o el mismo libro. Entonces, lo que también a mí me sorprendió mucho y me llama mucho la atención es que con mucha seguridad le dice, si tiene pruebas, muéstrelas. La invito a, a la, a la escritora, ¿no? A Anabel Hernández. Entonces, eh, y, y yo le digo cómo fueron las cosas realmente. Es que por lo que entiendo, aparte, Anabel Hernández en el libro dice que las lavanderas fueron a dar un show y ella, y Carla Panini le dice, pero este hombre murió antes de que las lavanderas existieran. Entonces, ahí hay una inconsistencia muy grave y yo pienso que si no tiene pruebas y si realmente Carla demuestra, Anabel tendrá que disculparse. Sí, tendrá que disculparse. ¿Y qué va a pasar con el tiraje del libro? Pues, ¿qué va a pasar? Lo que dice Carla Panini es que, eh, pues ni siquiera la consultaron para el libro, ¿no? No buscaron su opinión o su versión y que seguramente Anabel Hernández se basó en TV Notas y en todo. Y en rumores. En rumores. Y eso es muy grave porque, como insisto, el tiraje ya va a estar. O sea, ya sale hoy. La difamación ya va a estar. Entonces, ahí va a tener, si, si ella demuestra que sí fue difamada, tendrán entonces que pagarle económicamente. Y en el nuevo tiraje del libro, yo creo que esa parte tendría que ser borrada. No, y amenaza con demandar. Sí. Él viene con todo, dice que ahora sí. Es que, pues yo también lo haría. O sea, si te están ensuciando tu nombre. Y no es cierto, ¿no? Y no es cierto. Porque una cosa es lo de Américo, lo que todo mundo dice, otra cosa. Pero esto es algo muy grave. Esto es algo muy, muy serio. Sí, porque esto, a ver, hay que entender. Esto no es un simple chisme. Un contacto, un nexo con narcotraficante la pone en riesgo en todo sentido a ella. A nivel legal, a nivel imagen, seguridad, pues hasta para cruzar a Estados Unidos. O sea, todos esos temas pesan. No es cualquier cosa de lo que se está hablando, ¿eh? Es un tema muy delicado. Y si ella nunca lo conoció, si ella nunca tuvo trato con él, entonces aquí Anabel Hernández habrá incurrido en un gran delito. Y Anabel Hernández no ha dicho absolutamente nada. Ajá, porque no puedes tú nada más decir porque sí de algo tan delicado, ¿no? Algo tan delicado. O sea, a Julián Álvarez, ¿qué le costó el rumor y el supuesto vínculo? Pues, ¿cómo lo investigaron? Ahorita ya por fin va a poder regresar a trabajar a Estados Unidos después de años, ¿no? De solo rumores, Jesús, porque tampoco le comprobaron nada. Mira, dice Tania Lugo, ¿va a demandar igual que Galilea y Ninel? Pues sí, pero yo nunca vi un video de Galilea y Ninel como este, con fechas, con nombres, con todos los datos que ella da. Entonces, pues, ahí va la panina y sí le veo la intención de demandar, ¿no? Pues ojalá que sí se defienda. Si está siendo víctima de una injusticia, ojalá y sí se defienda. Y, insisto, el siguiente tiraje tendría que ser modificado porque una mentira no se puede seguir difundiendo. Así de simple. Yo los vi muy seguros y con toda la intención de llegar hasta las últimas consecuencias. Pues ojalá. Oye, la gente que nos está viendo en este momento y que dicen, hoy quiero romper el silencio porque ya me di cuenta que hay muchos silenciosos. Hay mucha gente que, no, calladillos, calladillos y no nos mandan mensaje ni nada. Lo pueden hacer a través del Super Chat o también los que ya son familia y los que les encanta apoyarnos lo pueden hacer como Francesca Zanabria, que está en pantalla. Va a aparecer su mensaje con un color y con ese mensaje que ustedes nos envían. Como Francesca. ¿Y qué dice Francesca? Pues. Hola, mis bellos baldilludos. Feliz fin de semana y nos envía un Super Chat desde los Estados Unidos.